Abajo, abajo, los tres, abajo los dos. Uno a la izquierda y otra a la derecha, ¿vale? Son tres, son tres. Muerto este. Muerto otro. Todos. Nice. Veo uno acá abajo. Rico frames. Otro costado. ¿Y una? No, mirá, otra. Otro para atrás, mano. Nice. Otro, arriba. Bueno, rodito. Easy, easy. Eh, mirá, lo tirando. Para un poco, pibe. Lo tiraron y lo tiraron en el suelo, tío. Sí, podés venir, nene. Dejame un poquito. Bueno, crack. ¿Dónde se metió este crack? ¡Uf! Bueno. ¡Oh! ¿Dónde el carajo está? Maluma la concha de tu madre. N de A a a a a. Mirálo, mirálo. Se muere con la zona, mal. No, no se muere con la zona. Así que si no se muere con la zona, tenemos que matarlo aquí. ¿Tenéis para darme potis? Mirá, me da así. Tengo un poti acá, bro. Vení. ¿Cómo? ¿Dónde están? Veo una escuadra entera, cabrón. Te he chotado a uno. Me he chotado a otro, man. Me he chotado a otro, man. Me he chotado a otro, man. Me he chotado. Ahí está, a ver. ¡Ojo! Listo, está muy tocado, ¿eh? ¡Ojo! Ahora sí, a pico, a pico, Alex Swinney. A pico. A pico, mandala a pico, mandala a pico, mandala a pico. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo mismo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pobre, boludo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pale, rap! ¡Ay. ¡Disadio que esták DP1! ¡Sabe, Jorge! ¡icle 45! ¡Ay, Dios mío! ¡Impeñen, Using Being, Únco! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás? ¡A tu casa, vete! ¡Gracias! 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 ¿Dónde carajos se metieron estos, gurudo? ¡Ah! ¡Ya está! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Gracias! 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 Jajajaja Jajajaja No vimos IT, pete Jajajajaja No, no, no LOL ¿Que no se a lanzar, ah? La pica No Aguente Quiero un arma algo Jodí en el bueno Lo voy a bañar Toma, gatos, la concha de su madre Así de corta al lado Está trabajando ese brazo Me tiré, me tiré Eso es perfecto ¿Cómo? No me he parado Vale, solo queda la piruletilla Tal cual, Kod, que minera la partida Nadie más, solo Kod Buenísimo man, como pegas ¿Dónde estás? ¿Vieron eso? Ahí, usted, ¿se vio eso, no? Tipo, salté y se me fue para el costado solo, boludo No sé si se notó en el stream eso Esos pingazos así, boludo, me está pasando ¡Gracias! 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 No me falta mi vida, pero me hiciste maaaaaa Me hiciste maaaaaa Pero bueno, tenes un palito Ni una mirada Ni una mirada No, tengo una jugada acá, bro Estoy más muerto que mi tío el que toca la gaita, bro Estoy más muerto que mi tío el que toca la gaita, bro ¿La toques la guarda o no? Te saqué 76 Uno muerto Uno de lejos me ha tirado, eh Este no murió todavía Muerto uno No, aún no le he pedido un misil Queda el último, no tengo materiales, bro No tengo... ¡No! Scott, creo que hay más gente, eh Que hay gente con un Franco, eh Muerto uno Hay otro squad, creo, eh Con Franco No, pero déjame luciar materiales, boludo Adentro del arbusto está Ojo que viene Master Pain, eh Me va a resucitar Master Pain, no sabe saltar por la roca Me va a resucitar Master Pain Bien, 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 es un crack, amigo Qué bueno Master Pain, tío Creo que viene más gente, eh Y, papá, hay un saludito